Y a propósito de este último tema que repasábamos en los títulos, la crisis en Grecia y el ajuste llegó a la televisión pública. El gobierno de Grecia ordenó el cierre de la televisión pública y el despido de más de 2.700 empleados, quienes luego del anuncio tomaron el edificio del organismo estatal en la capital, endeudado país europeo. El anuncio fue realizado por el vocero del Ejecutivo griego, quien precisó que el cierre de la televisión pública comenzaba a regir desde la medianoche de ayer y que en su lugar se abrirá un nuevo organismo, pero con mucho menos personal. El vocero no dijo cuándo ni detalló con cuántos empleados los despidos de la radiotelevisión griega son parte de lo exigido Atenas por la Troika, Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario, los acreedores internacionales que rescataron al país de la quiebra. A cambio, le exigieron salvajes ajustes, entre ellos el despido de 2.000 funcionarios o empleados públicos hasta finales de julio próximo, sobre un total de 15.000 hasta finales del año próximo. El portavoz del Ejecutivo griego explicó que en lugar de la televisión pública funcionará lo antes posible un organismo público moderno con mucho menos personal. Precisó que los de los 2.700 trabajadores serán despedidos y van a percibir las indemnizaciones correspondientes.